El avance de la mujer en el ámbito de nuestra vida económica, política y social de nuestro Estado y del país se ha vuelto impostergable. Asimismo, la mujer, como sabemos, es indispensable para la supervivencia de nuestra especie. La mujer es el factor más importante para medir la calidad de vida de un Estado o de una nación entera. En el caso de México, sabemos de millones de hogares que son sostenidas por mujeres que, como tú, han sido condenadas a vivir en la pobreza, pues la política económica que se nos ha impuesto desde los gobiernos ha condenado a muchas mujeres a despertarse por las mañanas con la angustia de no tener dinero para curar a sus enfermos o para darle alimentos a sus familias. En el Partido Cardenista, mujeres que me escuchan y me ven, han ingresado y enalboran ya la bandera del Partido Cardenista más de 200.000 mujeres que a diario se enfrentan a los incrementos al gas, a la energía eléctrica, a la canasta básica, a los constantes aumentos a los precios del agua y productos y servicios necesarios para la vida de todos los humanos. A las mujeres que hoy celebran su día, el Día Internacional de la Mujer, les decimos a las madres solteras, a las trabajadoras del campo y de la ciudad, a nuestras amigas con capacidades diferentes, a quienes padecen diabetes, a quienes sufren enfermedades propias de la mujer, a las rechazadas de la Universidad Veracruzana, a todas aquellas mujeres que a diario contradicen con su realidad, los discursos oficialistas del gobierno, les decimos, ya no están solas. El Partido Cardenista estará a su lado para que mujeres y hombres juntos conquistemos la vida digna a la que todos tenemos derecho como mexicanos. Hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Antonio Luna, presidente del Partido Cardenista, les dice, ya no están solas, el Partido Cardenista luchará al lado de ustedes para que juntos conquistemos la vida digna a la que todos tenemos derecho como mexicanos. Y hoy, 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Antonio Luna, les desea a ustedes y a sus familias mucha salud, felicidades y que Dios las cuida. Gracias.